... Lo tenemos comunicado a Claudio Ferreño, al jefe de bloque del Frente de Todos en la legislatura de la ciudad, porque el Frente de Todos también quiere saber cuál es la verdad de lo que está pasando con la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. Así como la provincia ha transparentado la situación del conteo de fallecidos, sería bueno que la ciudad también lo haga. ¿Cómo te va, Claudio? Buen día, Javier Vicente y Felipe Ficina, acá en el programa de Luis de Lía. ¿Qué decís? Hola, Javier. Hola, Felipe. Buen día a todas y a todos. Bueno, sí, evidentemente nosotros también estamos en esa preocupación. Hemos pedido al Ministro de Salud que sea la presión de la legislatura para hablar la verdad de todos los estos, porque evidentemente algo está pasando que no están cargando bien. Obviamente nosotros lo que queremos es que no haya información sobre muertes. Bueno, pero evidentemente con la pandemia algo está pasando que no están informando bien. Algo está pasando que evidentemente están ocultando información. Quiero creer que es un problema como lo tienen las provincias y que la mayoría de las provincias lo han planteado. Tenemos este problema y lo están solucionando y lo van a solucionar. O sea, estamos esperando también que la ciudad nos diga realmente qué está pasando con el tema de la pandemia. Bien, ustedes están haciendo un pedido de informes en la legislatura a lo que sería el Ejecutivo... No, no, no. Estamos solicitando que venga el Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la legislatura dar explicaciones. No estamos haciendo un pedido de informes. Estamos solicitando que se apersone el Ministro de Salud de la legislatura. Perfecto, perfecto. La verdad que especular en una situación como esta de emergencia sanitaria, de una pandemia que no para, y hacer especulaciones políticas como muchas veces lo ha hecho la Ciudad de Buenos Aires en el tránsito de este tiempo de emergencia, resulta lamentable, ¿no? Ayer Luis lo decía en su editorial. No se puede especular en una situación como esta. Y la verdad que el Ejecutivo de la Ciudad tiene bastante afecto a especular con este tipo de cosas. Bueno, yo creo que el Ministro de Salud no tiene que hacerse dispaído, mirar por otro lado, y no venir a la legislatura. Bueno, si el Ministro de Salud no viene a la legislatura, entonces estamos asegurando todo lo que estás diciendo vos. Evidentemente, algo mal está pasando, algo mal está haciendo. Algo mal está pasando. Algo mal está haciendo. Entonces, nosotros lo que queremos saber es de cara al origen de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos diga la verdad, ¿qué está pasando? Que nos diga la verdad, si es que la ciudad no se está encargando de las cosas que se tienen que cargar en el tema de la pandemia. Porque volvemos siempre con lo mismo. Bueno, gracias a Dios tenemos un presidente presente, porque los mismos matistas nos dicen por abajo, gracias a Dios está Alberto, porque si hubiera estado Mauricio, otro se iría a cantar. Pero bueno, lo dicen ellos. Lo dicen ellos. Lo dicen ellos por la derecha, ¿no? Pero bueno, pero estamos esperando que nos responda a ver qué día viene de la semana que viene. Y estamos esperando además, estamos esperando además, que viene el presupuesto, que viene el lombiano. Y damos la prórroga, aduciendo, aduciendo que como la nación le pita dinero por el tema del traspaso de la policía, entonces, evidentemente, se deben estar tocando otros intereses que no es pura y exclusivamente la policía. Porque si yo le saco plata de lo que le correspondería a la policía, evidentemente tengo que apostar los gastos que yo tenía programados por la policía. Bueno, evidentemente acá están tocando todo el presupuesto, porque si fuera así, nosotros lo que decimos es que según los datos que tenemos y lo que nos da el Ministerio Interior, el Gobierno Nacional, que frente a ese tema, con el 0,22% de lo que es el decreto que envió Macri para el traspaso de la policía federal a la ciudad, sobra. O sea que estamos hablando del 3,75, después del 3,5, y ahora le sacamos aproximadamente un punto, un punto 7, un punto 8, y están escurrando y diciendo que por culpa del Gobierno Nacional que le quita el dinero en la ciudad, no tienen tiempo para hacer el presupuesto, sino que tienen que darnoslo todo. Y nosotros no nos vamos a cansar de decir que la ciudad, como todas las provincias, la Nación sigue dándole dinero, no le está quitando el dinero, le sigue dando el dinero en el tema de la pandemia. Si esté el tema de la pandemia y no esté el tema de la pandemia, la Nación le sigue dando dinero, no solamente la ciudad autónoma de la Nación, sino también está la provincia. Es realmente un gobierno federal el que tenemos. Eso es lo que tenemos que decir, eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que queremos meterle en la cabeza a los porteños y porteñas, de que el Gobierno Nacional no nos está dejando tirado a la ciudad autónoma de Buenos Aires, bajo ningún punto de vista. Pero no es fácil trabajar ese tema. Dígame. No, no, preguntarte por ahí, hacerte una consulta sobre lo que fue ayer la marcha de los enfermeros, que están catalogados como administrativos, lo veíamos ahí marchar a la legislatura, ¿querías dar tu visión al respecto? No, obviamente nosotros tenemos un proyecto que, en el caso de los enfermeros y enfermeros, es profesionalizar su profesión, para la redundancia, ¿no? El ejecutivo de la ciudad está en una disyuntiva, en si pasa en la categoría de profesionales, o sigue siendo una parte administrativa, en preferencia a los enfermeros y enfermeras, o enfermeras y enfermeras. Entonces, nosotros hemos hecho un proyecto en donde solicitamos que pasen al sector profesional las enfermeras y enfermeros que tengan su título de licenciado. Entonces, a diferencia de otros bloques, que están pidiendo que pasen al tema de profesionales todos los enfermeras, todos los enfermeros, nosotros no, nosotros decimos no. Bueno, los que tienen el título de licenciado, sí pueden pasarlo, nosotros todavía, una vez que estudien y decimos siendo licenciado, sí pueden pasar. Esa es la única diferencia que nosotros tenemos con otros bloques que están pidiendo que la mayoría de las enfermeras y enfermeras pasen a ser profesionales. Pero bueno, yo creo que estamos avanzando en las conversaciones no es fácil porque hay varios actores en los cuales estamos hablando uno por uno para poder lograr el cometido. Pero creo que vamos bien, creo que vamos bien, creo que vamos bien. Con el diálogo, con el diálogo, como es el presidente, con el diálogo llegamos a todos lados. Y obviamente, digamos, contentos también, porque ahora no sé qué va a llegar a punto, ¿no? Tenemos presupuesto. Tenemos presupuesto, tenemos presupuesto nacional y no tenemos presupuesto en la ciudad. Claudio, gracias. Sí. Claudio, gracias por estos minutos. Vamos a seguir de cerca a ver si el ministro Quirós se viene a ir a la legislatura, ¿te parece? Bueno, cómo no. Les agradezco mucho. Buen fin de semana y nos están moviendo en cualquier momento. Y gracias, gracias por todo. Gracias por todo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.